Y recibieron esa fuerza y salieron, y nunca más tuvieron miedo. Esa es la fuerza del color rojo, pues nos fortalece a seguir sirviendo, salvar al prójimo. Esa es una labor muy humana, muy digna, pensar en el bienestar de los demás. Pensar en la seguridad de los demás. Esa tarea es muy noble. Y hoy, al decir los 50 años, sigan pensando que en esos 50 años han pasado cosas lindas, hermosas, como también ha habido ciertas equivocaciones o desilusiones. Gracias. Pero sigan mirando al frente. Este pueblo necesita de ustedes. Este pueblo que tenemos como patrono al venerado Señor de Girón, que nos protege todos los días. No haya mi saludo de respeto y admiración a esta institución. Gracias, Señor, por estos 50 años. Gracias por aquellas personas que soñaron y quisieron realidad que nazcan. Seguro estoy hace 50 años, pero pocos. Quizás no tenían ni dónde reunirse, que no tenían nada de materiales, pero tenían la ilusión de servir. Y eso hizo que esta institución vaya creciendo. Tres palabras sencillas para ustedes. Porque hay personas que no colaboran bien, sino solamente hablando mal. Y eso nos debe dar fortaleza para seguir adelante sirviendo. Y la tercera palabra es confíen en Dios y en ustedes, porque es un trabajo delicado, peligroso. Pueden perder la vida por salvar a nosotros. Confíen en Dios.